¡Gooooooooooooooooooo! ¡GOL del Paris Saint Germain! ¿Qué rollo, Razita? Bienvenidos a este tercer partido. Ahí viene el bicho huevo, el Johnson. Se robó una expulsión. Vamos a ver cómo nos va. Ahí vamos a calentar un ratito, raza. Ahí anda todo el equipo. Ese es Saúl, el arquero. ¿Qué andamos? Vamos a ver cómo nos va, mi jefezón. ¿Ese gana? ¿Ese gana? Razita, pues lamentablemente el Johnson no puede jugar. Por la expulsión del partido pasado, pero... Estamos listos para comenzar esto. A darle macizo, perros. Venga, perros. Luisillo, Luis. Abraham. En la defensa. Sebastián de medio. Mario adelante. Ok. Ahí, cuida en la defensa. ¡Limpiamos el resto, México! ¡Venga, limpio! Siente tu liga. ¡Venga! ¡Vamos! Llega arriba. Nelly, tú. ¡Aquí ok! ¡Venga aquí! ¡Venga arriba! ¡Venga! ¡Venga arriba! Bueno! ¡Giovani va contra Blindisver! ¡Gol! 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 ¿Estás solo ahí? ¿Estás solo ahí? No, 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 no. ¡Estás mal ahí! ¡Está fuera! ¡Bien! ¡Mégale! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! A la área Sebas Gol Buena herida Gol Sin falta De frente Alexis, busca el centro, el tiro de esquina La pelota está hasta el segundo gol Gol, gol de Vargas ¡No fallas, no fallas! ¡Bien! 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 Vamos a ganar, arriba de la esperanza abuelita Es que tienen que presionar Medio tiempo, se puede Estoy desde las rejas pero van bien perros El Johnson está en el palco de aquí del parque de los príncipes ¿Qué pedo Erick? Es que ya te cansaste Erick Aplaudan a la super banda de Mundo de Piquini 1, 2, 3 ¿Qué pedo Erick? Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que el de los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amos mi novia Amos tus errores Soy su primer novio Su primer amor Hago su inocencia Hago tus errores Soy su primer novio Su primer amor Bien, bien, bien Suya Bien nuevo Bien, 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 buenísimo Bien, bien, bien Está brava la jugada Hay quien dice que si ven un planchazo ahí Ya salimos Tuya, tuya, tuya Sin falta, sin falta Sigue Ya que se termine, vámonos uno a casa y el otro preparar lo que viene Edwards Juega bien Edwards, se quita Permítame por el amor de Dios ¿Qué le pasó a Edwards? Ya tiene amarilla Tiene amarilla ¡J gegenüber a他 realmente? ¡Es un spoiler para el San Germán! ¡Qué es lo que siente! Ahora el drete, otra bola al área, remate, notable, sobresaliente. ¡Ganamos! ¡Buenas! ¡Buenas carreras! ¡Hatrick! ¡Andan botando! ¡Venga, se ganó! ¡Bien, bien jugado! Patita, estoy acostumbrado a ganar. ¡Tú te la refajaste, güey! Gracias a los patrocinadores. ¿Tú lo ocuparon? ¡Agrájate! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima, perros! ¡A huevo, pinche cata! ¡Muy buena, mi Luis! ¡Buenas, perros! ¿Cómo quedó el marcador pelón? ¡Cuatro, tres! ¡Muy perro, muy perro! ¡Buen juego! Se ganó raza. Una racita, ahora vamos con un rico elote. Acá con la banda, mira. ¿Qué diciendo que empezamos bien por la boca? Vamos a ver, elotazos. La vez pasada fueron unos tacos. Eso que no jugué yo, güey. Si no hubiéramos ganado 40-0, güey. Me dijo, aquí va a ser hamburguesa por la boca. ¡Ey, qué rollo, Razona! Esperemos les haya gustado mucho este video. Coméntenle aquí abajo. Compártanlo con toda su familia, sus amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito, Razona. Y como ya saben, pórtense bien y bye.